Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Criptomonedas en Español. Yo soy Roberto Sanz y hoy vamos a hablar sobre Binance, que es el exchange más grande del mundo y vamos a ver cómo registrarnos y todos los pasos. Así que, ¡vamos para allá! Muy bien, pues ya que estamos aquí en la página web de robertosanzcryptomonedas.com, que es donde te tienes que dirigir, vamos a ver que en la parte superior en el menú tenemos la opción de secciones, nos vamos a exchange iguales y vamos a la parte donde pone Binance. 10% de devolución. En este caso, donde pone 10% de devolución, quiere decir que nos va a dar el 10% de devolución sobre las comisiones que nos va a generar la plataforma Binance por comprar y vender criptomonedas. Aún así, la comisión es muy bajita y encima nos va a devolver ese 10% de devolución por registrarte desde mi página web. En este caso, pues bueno, estamos aquí y vamos a ver un poquito la introducción sobre Binance. Vamos a ver que es el exchange más grande y reconocido del mundo en cuanto a número de volumen de transacciones, ¿de acuerdo? Aquí vemos que su CEO es Changpeng Zhao, es un empresario chino-canadiense, fundador de la compañía, que hoy se impone como la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo en cuanto a volumen de criptomonedas, como he estado comentando. Binance también permite operar y hacer trading en más de 100 criptomonedas, ¿vale? Binance permite operar y hacer trading, o sea, inversión en el mercado con el objetivo de tener un beneficio, en tiempo real con más de 100 criptomonedas. Para entender más en detalle qué es Binance y cómo funciona la plataforma, pues te propongas seguir los siguientes pasos para registrarte e empezar a disfrutar de sus beneficios. En este caso, ¿cómo registrarse en Binance? En este caso, lo primero que tenemos que hacer es irnos directamente aquí en este enlace, con el enlace que aparece por aquí, aparece a lo largo de la página web, y con este enlace tendrás un 10% de devolución en las pequeñas comisiones que cobra la compañía por las operaciones realizadas. Da igual también de qué parte del mundo seas, ya que la plataforma Binance está disponible para operar desde cualquier país en un principio. Necesitarás un correo electrónico y una contraseña y verás en la siguiente imagen la página en la que empezarás el registro, en el cual te pone su tasa de comisión 10%. Como bono de registrarse gracias a mi enlace de invitación. Vemos aquí que pone correo electrónico, la contraseña que tenemos que poner, y aquí ID de referencia. Su tasa de comisión 10%, eso es lo que recibirás, el 10% de bonificación por hacer cada compra y venta dentro de Binance. Es muy importante que la contraseña tenga, en este caso, minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales, que son los que vemos aquí en pantalla, que serían la exclamación, el símbolo del porcentaje, los paréntesis, cualquier otro, el más, el menos, punto, coma... Estos son los caracteres especiales. Una vez que verificamos, que tenemos que verificar la cuenta de correo electrónico, nos va a pedir, en este caso, y nos va a decir unos consejos de seguridad. En este caso, pues no le dé su contraseña a nadie, no llames al número de teléfono de alguien que diga que es de soporte de Binance. No envíes dinero a cualquier persona que pretenda ser un miembro de Binance. Entonces, habilita la autenticación de dos factores de Google o Auti, yo utilizo sobre todo Auti, y asegúrese de que está visitando la página web de Binance.com. Sobre todo, yo también diría que sea una página web segura, en la que aparezca HTTPS, dos puntos, barra, barra, antes de Binance.com. ¿De acuerdo? Lo podemos ver también aquí, que en nuestra página web, vemos que la conexión es segura, eso significa que es la página web correcta. En el correo electrónico nos aparecerá, por bueno, confirmación de registro, y aquí está el código para la activación. Aquí nos aparecerá un código, que es el que tenemos que meter en la página donde nos aparece Verifica tu correo electrónico, el código de explicación que nos ha llegado al correo electrónico. El mensaje de bienvenida que nos facilita después, bueno, pues aquí hay algunas maneras en las que poder comenzar. ¿Cómo puedes empezar? Pues a comprar y vender criptomonedas, en este caso, para empezar a comprar, en este caso a obtener criptomonedas, puedes hacer depósitos de fondo, tanto en dinero fiat, tanto en criptomonedas, o simplemente comprar con tu tarjeta de crédito o débito de una forma muy rápida. Regístrate de forma gratuita y tendrás el 10% de devolución de la comisión, por los beneficios de este enlace. O sea, este enlace te da la oportunidad de conseguir ese 10% de devolución por cada comisión que tienes en la compra y venta de criptomonedas. Nos vamos ahora al área personal de Binance y para entrar en el área personal, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer son los tres pasos. Primero, nos vamos al icono que aparece en la parte superior derecha de la página de Binance. Segundo, hacemos clic en el menú desplegable y en la primera opción es el correo electrónico con el que te has registrado. Tenemos que hacer clic ahí y tendrás que verificar la cuenta desde el botón de ese paso. Vamos a verlo. En este caso, aquí en este iconito, le damos primero, se nos abrirá esta ventanita, le damos a esta primera opción y nos aparecerá después, seguidamente, esta ventana. Pues aquí, donde pone verificar, es donde tenemos que darle para verificar nuestros datos. Al darle ahí, nos va a verificar, en este caso, lo primero, la autenticación de dos factores. En este caso es para mantener seguras nuestras criptomonedas y sobre todo tu cuenta. ¿Qué es esto de la autenticación de dos factores? Son dos aplicaciones, puede ser o bien una de Google o otra de Auti, que yo prefiero esta segunda, que quiere decir que cada vez que inicie sesión en la cuenta, te pedirá un número para entrar. Este número en las aplicaciones cambia cada 30 segundos y es como si fuera un mensaje de texto, un SMS que te llega al teléfono, pero es una aplicación que te da ya esos, directamente, esos números de forma automática. Tenemos 30 segundos para meterlos. Vamos a verificar ahora la identidad, en este caso, pues terminando con los pasos de registro, tendrás que verificar los datos personales para aumentar los límites de retiro y aumentar los límites de depósito para las monedas locales seleccionadas. En este caso, pues es tan fácil como darle al botoncito de aquí de verificar. Se nos abrirá esta pestañita en la que verificamos la identidad. En este caso, eso nos va a pedir el nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección de residencia, todos datos reales, por favor. Y sobre todo, verificación de identidad y facial. En este caso, nos va a pedir que subamos una foto con tu carnet de identidad, mostrándolo, y toma una foto de usted, en este caso de ti, para verificar la identidad. Aquí nos aparecerán los siguientes pasos. Y le damos a continuar, a enviar y continuar. Y terminación de registro. En este caso, terminando los pasos de registro, tendrás que verificar los datos personales para aumentar los límites de retiro, como te estaba diciendo anteriormente. Vamos aquí, y ya lo tenemos aquí todo. Ya estaríamos completamente finalizado nuestro registro para poder comprar criptomonedas. En este paso, tenemos que darle al botón de comprar cripto. Y esto lo haremos en otro vídeo diferente. Así que, suscríbete para ver este contenido más adelante. Conociendo esta guía paso a paso, para registrarte en Binance, ya puedes empezar a obtener criptomonedas. Así que, regístrate ahora gratis en Binance y obtén ese 10% de descuento por cada compra y venta de criptomonedas. Antes de finalizar, si estás viendo este vídeo, es lo que te quieres introducir en el mundo de las criptomonedas. Y sobre todo, te recomiendo este libro, que es el que he escrito yo, de criptomonedas. Los primeros pasos. En este caso, aprenderás lo más importante de forma fácil y sencilla. Lo podéis comprar tanto en Amazon como desde la propia página web. Tanto en físico, desde Amazon, o si tienes Amazon Prime, lo puedes leer totalmente gratuito. Por último, te agradecería que te suscribieras al canal, si te ha gustado este contenido, y voy a subir mucho más contenido. Si también utilizas la red social de Instagram, pues me gustaría que también te suscribieras al canal, porque vamos a empezar ahora con mucho más contenido de valor, y sobre todo, en este caso, en la página de Facebook. Tanto Instagram como Facebook, es criptomonedas barra baja es, y me podéis encontrar por ahí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos mucha más información también. Pues muchas gracias a todos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.